Calu Rivero se sienta con Andy Kuznetsov Calu Rivero se sienta con Andy Kuznetsov La actriz es una de la invitadas de este sábado en Podemos Hablar, programa al que vuelve luego de bajarse en 2018 para no cruzarse con Federico Bal y El Polaco, informa la pavada del diario Crónica. Más cimentos, en la nota. La semana próxima se graba otro capítulo de El Marginal 3, donde estarán los nuevos personajes. . Alejandro Ahuada como el exboxeador encarcelado, Gustavo Garzón, quien nace de papá de Toto Ferro, y Marcelo Mazzarello, un exjugador de fútbol con una historia que podría parecerse a la del bambino. . Durante los ocho episodios la producción de Pablo Culel y Vanina Martorilli irá convocando a figuras para hacer participaciones especiales. . De cara a los libros, van llamando a quienes dan con el perfil del personaje. Hay muy pocos papeles femeninos, salvo el fijo de Martina Guzmán y el de Ana María Pichio. . Mientras terminan sus nuevos decorados, Mirta apoya a su vestuarista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas, con los desfiles que lleva adelante en la mansión del Four Seasons. . . En tanto, la idea de El 13 es que la Legranda arranque el sábado 30 y el domingo 31 con su habitual programa. La producción estará trabajando en los invitados. . . Por lo demás, su nieta, Juana, decidió quedarse unos días descansando en la casa que alquiló en Rumanco. . . . Y el próximo lunes su hija, Marcela Tinaire, vuelve por NET Televisión con las rubias más uno, con un cambio, sale Evelyn Schell y entra Sol Pérez. La familia a pleno. . . . . . . . . . reunión de los actores de la película El robo del siglo, Guillermo Francella, Diego Peretti, Pablo Rago, Rafael Ferro y Luis Luque, con el director Ariel Winograd. Se supone que comenzarán a rodar el 8 de abril El atraco realizado en 2006 al Banco Río de Acasuso, cuyo autor real, Fernando Araujo, de San Isidro y Clase Alta, planificó un golpe casi perfecto. ¿Quién hará el personaje de investigadores Luis Luque, en tanto que la banda la encabeza francella? Serán varias semanas de rodaje en distintas locaciones de zona norte. Este viernes vuelve Marley de su primer viaje para la nueva temporada de Por el Mundo. Telefe piensa en atacar con este programa los domingos de abril, y ya se sabe que la primera invitada es Susana Jiménez, como no podría ser de otra forma, con quien saldrá en vivo desde Australia. La segunda que acompañará al conducto es otra estrella de la emisora. . Lali es pósito. Por lo demás, vuelve minuto para ganar este sábado y domingo, ciclo que ya está grabado. Como se sabe, Marley es el todoterreno del canal. Y lo hace bien. Con el buen número de ratín que Andy Kuznetsov tuvo en su debut, 11.8 puntos de promedio, ya están con los próximos invitados de este sábado. . Hasta ahora para la producción están confirmados Benjamín Rojas, exitoso con el teatro, Calu Rivero, esta vez sí. . Carolina Pampita Ardoain, quien vuelve con su programa original y enamorada de Mariano Balcarce, chico del libro azul de la sociedad porteña, y Darío Barassi. . A la producción le falta confirmar dos más para completar la mesa de seis. . Tal como anticipamos, el actor influencer italiano Ruggero Pascuarelli aparecerá en la tira argentina, Tierra de amor y venganza con un personaje, Toro. . . Un ladrón que se mueve en las alcantarillas y que intentará enamorar a Francesca, interpretada por Malena Sánchez. . El actor y su novia, Cande Mulfese, se apoyan en sus respectivas carreras, y es así que Pascuarelli estuvo en el ensayo de La Llamada. . . La obra que va a estrenar junto a Malena Narváiz y a Carlos Casella el 2 de mayo en el Teatro del Globo. El amor y el trabajo, de la mano. . . Habrá nuevos reemplazos en la obra Perfectos Desconocidos, décima en el ranking de Adet. Los actores protagonistas tienen contrato firmado hasta el domingo 24 de este mes. . . Y, al parecer, a Gonzalo Heredia, con las grabaciones de Argentina, Tierra de amor y venganza, se le complica bastante. Estarían en conversaciones para su reemplazo con Tomás Fonzi. . Tampoco renovaría su contrato Agustina Cherry, para dedicarse a su vida familiar y de pareja, y quien haría su personaje es Manuel Apal. . El relanzamiento de la pieza que dirige Guillermo Francella en el Metropolitan Sura será en abril. . Van por ahí. . . La función de prensa en el multitavarís de Carcajada Salvaje, que protagonizan Verónica Gallinás y Diego Barassi, convocó a muchos famosos y amigos. . . . . La pareja protagónica, contenta con la taquilla, ya que quedó quinta en el ranking, con 900 localidades vendidas en seis funciones. Bien, para estos tiempos. . 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